Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas de tu corazón Que son preciosas Daré tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias frías Son tres palabras solamente Que son preciosas Y estas palabras son Como me gusta Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas de tu corazón Cosas de tu corazón Cosas de tu corazón Que son preciosas Que te voy a confiar Las ansias frías Cosas de tu corazón Son tres palabras solamente Cosas de tu corazón Son tres palabras solamente